¿Cómo le va, compañera Verónica? ¿Cómo le va, compañera Verónica? Estamos ansiosos y ansiosas, hay que decirlo, es un trayecto que he tenido de todo, como la vida misma, alegrías, encuentros, reencuentros y también, como siempre pasa en las estructuras propias de los pueblos originarios, mucha conversación. Y también en esas conversaciones, como en todo colectivo humano, hay disputas de poder. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién, digamos, es el vocero o la vocera? ¿Quién habla en tal momento o en tal otro? Y quiero destacar dos cuestiones. La más importante, me parece, de este trayecto es la visibilidad que está teniendo la diversidad de pueblos originarios que vivimos en Argentina. Recordemos que en Argentina vivimos 39 pueblos originarios y en la provincia de Jujuy hay más de 7 pueblos originarios. El pueblo Atacama, el pueblo Chicha, el pueblo Tilián, el pueblo Maguaca, el pueblo Cloya, el pueblo Com, el pueblo Coya, dije creo, y también los hablantes de Quechua y Aymara. Y estuvieron pasando, digamos, por Salta. En Salta existen otros, más de 12 pueblos originarios, por lo tanto la diversidad de los pueblos originarios está obviamente en el norte argentino. Y atravesaron los Valles Calchaquíes, por Tafí del Valle, por Salta, por Santa María. Quiero destacar las voces hermosísimas de las copleras, porque la copla en el mundo andino es una manera política, cantada, de decir lo que sentimos, lo que pensamos y lo que estamos atravesando. La copla no es algo folclórico sin contenido político. La copla, o las coplas, digamos, tienen su tonalidad, tienen su variedad en todo el norte, pero quiero destacar a dos copleras. Una es Judith Zurita, digamos, que es tercera generación de coplera, que toca el erque. El erque es un instrumento tradicional, digamos, del norte argentino. En el mundo macuche se llama truchuca, la truchuca larga. Y con eso también llamamos a los espíritus antiguos a que vengan a guiar el camino. Y también dentro de esas voces hermosas estaba la de Angélica Ramírez, que es de la comunidad Condor Guasi. Ella también hizo una lectura política de lo que estaba aconteciendo en Jujuy y fue muy asertiva en sus dichos porque habló lo que pasa en Jujuy nos puede pasar en todo el país. Por lo tanto, la defensa del agua y la lucha contra, digamos, la práctica dictatorial de Morales, hay que hacerla, digamos, en estos días previos a las elecciones de las PASO, de las primarias abiertas. Porque ahí se va a ver, digamos, el tenor del estilo de la derecha en el gobierno, ¿no? Ya sabemos que Morales, digamos, se lleva puesto todas las reglas democráticas por encima. Y también quiero destacar que en esta semana, digamos, el dictador Morales, el dictador institucional, le mandó, hay cerca de 200 contravencionales que han emitido en todo Jujuy, por lo cual muchas maloneras, muchas comuneras como Mercedes Maidana, Natalia Machaca, la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, Alfani, que están en el corte de Purmamarca, doña Elvira, que está también en el corte de Purmamarca, y todas las laminas hermanas que están también en Humahuaca, han recibido su notificación de contravención, donde por haber protestado en contra de la reforma, deberían pagar dos millones de pesos. Algunas ya también les han iniciado, digamos, una causa para suspenderlas de sus trabajos en el Estado como docente, como empleada municipal, como empleada provincial. Quiero decir que la política del garrote, del miedo, del temor, está siendo encarnada por la institucionalidad del Estado en Jujuy, ¿no? Y hay una gran responsabilidad ahí del Estado Nacional en dejar pasar o mirar para el otro lado, como si Jujuy no fuera parte de la argentinidad. Y me parece que esto tiene gravedad, porque, digamos, no se puede, digamos, en medio del proceso electoral, digamos, para ver cómo salen las elecciones, digamos, rifar las garantías constitucionales que deberían tener todos los habitantes de este suelo argentino. Bueno, quiero decir, digamos, cómo es el cronograma, ¿no? Para este... hoy están en Rosario... ¿Qué falta? ¿Qué falta para llegar a Buenos Aires? Sí, falta. Este... Faltan organizar algunos detalles. Por ejemplo, este... El primero que va a ser mañana, se va a iniciar, digamos, la caminata desde Plaza Miserere en 11, a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, se supone que llegamos al obelisco, y ahí va a haber una gran ceremonia, no sé si se va a hacer un huipalazo del obelisco, pero algo parecido, y a las 6 de la tarde se va a realizar el acampe en frente de tribunales para exigir a la Corte Suprema de Justicia que se manifieste respecto a la ilegalidad y a la nulidad de la reforma constitucional en Jujuy. Para el día 2 de agosto... Entonces, la gente que quiera acercarse y ver y apoyar, mañana a las 8 de la mañana en Plaza Miserere, si no entendí mal. Sí, re bien. Y después al obelisco, en el obelisco a las 12 horas. Sí, y a las 18 en la Corte Suprema se hace el acampe y seguramente ahí van a aparecer las asociaciones de juristas, abogados indígenas, bueno, todo el condimento, digamos, legal que apoya la demanda de la nulidad de la Constitución. Para el día 2 de agosto está pendiente dos cosas. Una respuesta del bloque del Frente de Todos para ver si logran tener quórum para hacer una sesión especial para tratar, digamos, este pedido de nulidad que obviamente no le compete al Congreso sino a la Corte Suprema declararlo, pero sí hacer una declaración de interés cultural del malón de la paz y la preocupación, obviamente, por la violación a los derechos humanos de los pueblos originarios. Entonces, ahí hay una propuesta de tratar dos proyectos. El primer proyecto es de Leila Cháger, que es la creación de una comisión bicameral de investigación sobre cómo fue el proceso de la reforma constitucional. Y el segundo proyecto es de la diputada Mónica Macha, que es la creación de un censo nacional indígena y sistemas de información para el buen vivir, que fue un proyecto que presentamos con el tejido de profesionales indígenas en el 2019 y después lo volvimos a reiterar en el 2021 a propósito de que el INDEC en su momento no quería incorporar la pregunta de las lenguas indígenas y la variable étnica en todas sus dimensiones. Que no la incorporó finalmente. La incorporó a medias, la pregunta 24, si le preguntó qué lenguas, si usted habla las lenguas del pueblo al que pertenece, era la pregunta 24, omitiendo que hay otra gente que no se reconoce pueblo originario pero habla lenguas indígenas, como por ejemplo todo el mundo en Santiago del Estero habla quichua pero no se reconoce indígena, o también en corrientes y en misiones que la gente habla guaraní pero no se reconoce guaraní, o toda la migración, digamos, que existe en la provincia de Buenos Aires, que son más de 300 mil personas que pertenecemos a pueblos originarios, y que muchas de ellas, digo, puedo contar los toldos, que hablan poco pero hablan Mapuzungún y sin embargo no quieren asumir, digamos, su identidad. Por lo tanto, el dato que va a salir de ese censo es un subregistro porque la pregunta no estuvo bien hecha. Quiero decir por qué es importante el tema de los resultados del censo. Y ahí, perdóname, algo que aprendimos con vos y cuando se hacían los micros del tejido de profesionales, el tema de ocultar el lenguaje y de ocultarse tiene que ver también con la persecución que se tuvo. ¿Alguna vez contaban relatos allá en el sur, en la Patagonia, de abuelas, nietas que no habían hablado, no querían, porque si no las echaban de la escuela? Sí, o las hacían arrodillar en maíz o le pegaban latigazos, bueno, hay muchas historias contadas, digamos, el silenciamiento o el desplazamiento de las lenguas indígenas no es una cuestión voluntaria, sino es una estrategia de defensa ante la prohibición del Estado argentino de enseñar y de hablar las lenguas indígenas. Entonces, por eso nosotros construimos esta idea de lo que fue silenciado por el Estado debe ser reparado. Por lo tanto, debe haber un presupuesto para los procesos de revitalización lingüística. Quiero decir por qué es importante en este presente conocer los datos de pueblos originarios en el INDEC, que todavía no tiró el INDEC ningún dato, se supone que hace un año lo va a tirar, ya pasamos casi un año desde que se realizó. Ese dato, digamos, puede servir para construir o ampliar los derechos políticos de los pueblos originarios. Nosotros estamos proponiendo desde el tejido de profesionales indígenas armar un padrón electoral, un nacional único, donde los pueblos originarios nos podamos dar nuestra propia forma de elegir nuestros representantes para ocupar cargos representativos en el Congreso de la Nación. Y para eso es importante saber si somos un millón, un millón y medio, dos millones de personas, van a saber la cantidad de bancas que nos correspondería para tener una representatividad propia que fuera por fuera de los partidos políticos. Bueno, esos son los debates que el movimiento indígena tiene que instalar en los 40 años de la democracia y que nosotros como profesionales los estamos instalando en los espacios de diálogo con el mundo no indígena. Bueno, entonces mañana creo que se va a definir si lo recibe la Comisión de Derechos Humanos en una reunión informativa, que al frente está Hugo Yasky, el de compañero, o logran una mayoría, o sea, conseguir un quórum en el cual el interbloque federal daría quórum para armar esta sesión especial. Eso sería lo más importante que podría hacerse desde el legislativo. Claro, el legislativo tiene esas dos opciones, ¿no? O ir a una sesión especial o ir a una reunión informativa de la Comisión de Derechos Humanos. Como no se consigue, porque el bloque de frente de todos no tiene mayoría, necesita de otros bloques, también hay que alertar también que la izquierda en estas cuestiones es zigzagueante y depende cómo venga el viento, por decirlo de un modo, ¿no? Nunca sabemos, digamos, si juegan para este lado o juegan para el otro. Pero bueno, es importante, digamos, en este presente, digamos, que jueguen para este lado, ¿no? Que se sienten y que den quórum para tratar estos temas que son tan vitales, que no es una cuestión solamente, lo voy a decir muy jocosamente, de indiecitos, sino lo que está en el medio de la cuestión es la legalidad, digamos, que puede tener cualquier gobierno provincial para la explotación de un recurso natural, sea litio, hidrocarburo, hidrógeno verde o megaminería. Eso está en juego acá, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento que va a tener un Estado provincial después de la reforma del 94, ¿no? Donde se descentralizó, digamos, el Estado, y donde el Estado provincial supuestamente tiene el derecho al subsuelo, pero el derecho al suelo, la propiedad, digamos, comunitaria, es de posesión ancestral, la tienen los pueblos originarios. Por lo tanto, tiene que haber un instrumento, digamos, de negociación política donde se establezca qué tipo de proyecto productivo se quiere para esos territorios. Y a como dé lugar, no se pueden hacer las cosas. De hecho, digamos, todo el problema del jujeñazo, y lo celebramos, tiene que ver con eso, o sea, qué herramientas institucionales se dan las provincias para avanzar con sus deseos de inclusión de divisas para generar supuestamente el desarrollo, no sé de quién, pero bueno, ellos hablan en nombre del desarrollo, a costa del saqueo de las aguas y de la vida de los pueblos. Ahí me parece muy interesante subrayar, y ya te tengo que despedir porque te tenés que hacer tareas, el crecimiento de los pueblos originarios, vos lo resaltabas al principio, cómo este malón, este tercer malón de la paz, al pasar por cada provincia, ha ido recibiendo la adhesión, el apoyo, la confraternidad de los distintos pueblos originarios, de estos 39 pueblos. Yo aprendo mucho con ustedes y contigo. Lo aprendí mucho en la campaña por la ley de medios, donde los pueblos originarios tuvieron mucha participación. Digo, es muy interesante que en la defensa de la tierra y en la defensa de la palabra, se han ido creciendo las expresiones y hayan logrado una visibilidad importante. Lo mismo que este conflicto de Jujuy queda claro, solamente se ordena que no es una pelea meramente de docentes o sindical, sino que es una pelea por la tierra, en contra del extractivismo, cuando lo toma el tercer malón, con todas las dificultades que tiene, cuando lo toma el tercer malón de la paz. Y esto creo que hay que reconocerlo, felicitarlo, y a vos, como integrante de tejido de profesionales indígenas, en apoyo a toda esta construcción, que no va a terminar en las elecciones, ni del 13 de agosto, ni de octubre. Esto sigue. Y yo creo que no se detiene. Son construcciones de muy largo plazo, pero que avanzan. Gracias, Verónica. Chau, Cayal. Esperamos entonces a toda la gente en el obelisco, mañana a las 12, y después en el acampe en tribunales. Chau, Cayal. Chau, chau.